Hola amigos, bienvenidos. En este video estaremos hablando sobre una de las razas más antiguas del mundo, sobre su historia, características y sobre su curiosidad más importante, estos perros no ladran. Hoy en Oxitocina Magazine te traemos 9 cosas que debes saber sobre el Basenji. Ahora sí, comencemos. Recuerden que los saludos de esta semana serán tomados del video Batalla de Razas. Todos los sábados un nuevo video para determinar cuál es la mejor raza. Número 9. Su historia. El Basenji es un perro originario de África, específicamente de la actual República Democrática del Congo. Estos perros ya estaban bien establecidos cuando fueron traídos por el Nilo desde el interior de África como regalo para los faraones del Antiguo Egipto. Los Basenjis están representados en artefactos egipcios antiguos. Y también se pueden ver rastros de la raza en el arte antiguo babilónico y mesopotámico. Aislado en áreas remotas del continente africano durante miles de años, el sorprendente Basenji no fue alterado por las modas y fantasías occidentales. La raza que tanto impresionó a los faraones era prácticamente la misma que se introdujo en Occidente a finales del siglo XIX. Número 8. Sus características. El Basenji tiene orejas puntiagudas y las mantiene erectas. Su cuerpo es atlético pero fino y elegante. El tamaño ideal en machos es 43 centímetros y en hembras es 40. Puede pesar desde 8 a 13 kilos aproximadamente. Los ojos son de forma almendrada con color oscuro. Posee una mirada penetrante. En la frente tiene algunas arrugas. La cola por su parte se mantiene enroscada sobre la espalda. En cuanto al pelaje, este es corto y sedoso. Se acepta tres tipos de tonalidades. Castaño, atigrado y negro en combinaciones con el color blanco. En algunos casos surgen ejemplares tricolores, generalmente negro, castaño y blanco. Número 7. Su salud. El mantenerse por miles de años en este estado salvaje le ha permitido al Basenji mantener una óptima salud. Es uno de los perros más saludable que existe. Sin embargo, esto no quiere decir que no padezca de enfermedades hereditarias como otros perros. Algunas enfermedades como el síndrome de Fanconi, atrofia de retina y problemas intestinales son más comunes en el Basenji que en otras razas. Su esperanza de vida ronda los 13 a 14 años de edad. Número 6. Requiere de mucho ejercicio. El Basenji es un perro no recomendado para principiantes o personas que no tienen el tiempo para dedicárselo. Requiere mucho ejercicio regular para evitar aburrirse. El aburrimiento puede conducir a un comportamiento destructivo. Se requieren largas sesiones de juego en un patio bien cercado y con correa segura. Un Basenji nunca debe andar suelto, ya que el instinto de caza de la raza es muy fuerte y es posible que el perro no sea capaz de resistir la tentación de salir corriendo en una persecución. Darle al perro una salida estructurada para esos instintos y esa energía reprimida puede ayudar enormemente. Ellos disfrutan y sobresalen en los deportes caninos, tales como atrapar el señuelo, el seguimiento y la obediencia y las competencias de agilidad. Número 5. Perros muy equilibrados. Se caracteriza por ser tranquilo, amable y equilibrado. Con los extraños puede presentar una actitud reservada y distante. Es curioso y de cachorro muy juguetón, hasta el punto de destruir los juguetes u objetos. Su instinto cazador lo hace un animal travieso e independiente. A pesar del cariño que siente por sus dueños, no será el típico perro faldero. Estas particularidades generan que muchas personas lo comparen con los gatos, incluso sea sea él mismo, pasándose su lengua por el cuerpo. Número 4. Tan limpio como un gato. Es capaz de pasar largas horas del día limpiándose, como si disfrutara de su tiempo de autonomía, igual que lo haría un felino. Sin embargo, no se debe creer que no debe recibir atención, ya que, como toda mascota, necesita del amor y cuidado de su familia humana. Un dato importante es que no tienen, entre comillas, olor a perro, por lo que no apestarán tan fácilmente. Es un perro que sabe agradecer y hacer felices a sus dueños. Sin embargo, no son animales que les gusta estar recibiendo muchos mimos. Ellos te harán saber cuándo es momento de parar y también cuándo es el momento adecuado para hacerlo. Para algunas personas, tener a un Basenji resulta agradable porque, al ser un perro independiente, hace que desee tener su espacio personal. Es leal a sus dueños, obediente e inteligente, capaz de aprender correctamente los trucos y educación que se le imparta. Número 3. Se lleva muy bien con los de su raza. El mejor amigo de un Basenji es otro de su raza. Este perro aumenta su felicidad cuando comparte y juega con uno parecido a él. Al ser perros que durante miles de años sobrevivieron cazando en manadas en África, el trabajo en equipo es parte fundamental en ellos. Los dueños que han podido tener a dos aseguran que drenan energía, aprenden comandos con más facilidad y el día se les va rápido sin sentirse aburridos. Eso sí, al tener dos animales, requiere mayor responsabilidad. Con otros perros y animales no se lleva tan mal, pero la socialización desde temprano es necesaria para evitar problemas de territorialidad y celos. Número 2. Los perros que no ladran. La incapacidad de ladrar del Basenji se produce porque sus cuerdas vocales son menos profundas y más planas que las de otros caninos. Se cree que esta característica se debe a la antigüedad de la raza. Emiten un sonido parecido a un canto tirolés. Aunque no ladra, no quiere decir que sea mudo. Pues como ya lo sabes, su sonido típico es similar a una risa contenida o ahogada. Normalmente este animal hace ruidos más fuertes cuando está en peligro o muy alterado. Antes de llegar al número 1 y si te ha gustado este video, te invitamos a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones. Número 1. El perro más antiguo del mundo. Se tiene constancia de pinturas rupestres ya en el 6000 antes de nuestra era en una cueva de Libia. Con imágenes de perros semejantes a estos y también representados en la cultura egipcia como muebles, estatuas e ilustraciones de estos perros. Es de suponer que los primeros Basenjis alcanzaron Egipto como regalos de los Pygneos a los faraones y posterior a la desaparición de la civilización, se perdió el conocimiento de estos perros. Estas civilizaciones que alguna vez fueron poderosas colapsaron hace milenios, pero el Basenji resistió como un perro semisalvaje que vive en la cabecera de los ríos Nilo y Congo. Los miembros de las tribus africanas apreciaban a los Basenjis como cazadores versátiles, con una vista aguda, velocidad explosiva y un sentido del olfato muy desarrollado. Los saludos de esta semana van para Si te gustó este video te invitamos a que visites el inicio de nuestro canal, donde tenemos los videos separados por secciones para tu comodidad. Acá te dejamos otros videos que pueden ser de tu interés de nuestros canales hermanos. Bueno, esto es todo por ahora, hasta la próxima.